Que eres una persona muy propia, responsable, incansable con el don de los niños y el amor al prójimo. Una mujer fuerte, valiente, esforzada y dedicada. Este campamento duró ocho semanas, en donde Clarisa siempre estuvo aquí. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Cumpliendo con todo, siempre en orden, siempre todo estaba listo para los niños. Preocupada, que se diviertan, que aprendan, que jueguen. Excelente, y no solo para los niños, sino para todos los que tuvimos la oportunidad de compartir con ellas este campamento. Ha sido una bendición trabajar a su lado y gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!